Hola amigos, ¿cómo andan? Yo soy Navig y hoy estamos hablando con Alan Oji de Trouble Music donde vamos a indagar un poquito acerca de los home studios, más o menos qué recomendamos en base a nuestras opiniones y a nuestras experiencias. Así que bienvenido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Todo bien amigo. Así que nada, teníamos la idea de empezar partiendo sobre un supuesto caso en donde contábamos con un cierto dinero y qué consejos le íbamos a dar nosotros para, ok, qué recomendamos como primer momento para decir, me quiero armar un home studio o un estudio, por dónde podríamos empezar, ¿no? Tal cual. La idea era decir, bueno, tengo esta guita ahorrada, que es, tengo una compu y tengo un lugar, X, mi habitación o donde sea. ¿Qué es lo que primero compraríamos, no? Bien. Es muy importante, antes que nada, decir que todo lo que vamos a hablar a continuación son opiniones personales de cada uno de nosotros y tómenla como eso. Sí, sí, no lo tomen como una verdad absoluta ni nos hagan del todo caso, siempre usen un poquito de información de la que estamos aportando, la combinan con información que ustedes van a obtener a partir de otros videos o otra gente y ahí arman su decisión final. Y obviamente si nos pueden, nos quieren preguntar, siempre estamos habilitados. Tal cual, tal cual. Bueno, como primer medida, era la pregunta esencial es decir, ok, ¿qué es lo que voy a grabar? ¿Qué es lo que voy a mezclar? ¿O qué es lo que voy a hacer con la música? Bien. Esa pregunta es fundamental porque esa es la raíz de, para ver para dónde se embocó esa plata que uno tiene ahorrada, ¿no? Entonces, es una pregunta muchas veces muy difícil de contestar porque decís, al principio uno quiere abarcar todo, es como muy complicado y después decís, bueno, pero pará, retrocedo, veo esto, lo otro. Entro a internet y me fijo que hay mil opciones. Y más loco te volvés. Y decís, ¿y qué es bueno? ¿Qué no es bueno? ¿Qué me está vendiendo marca? ¿Qué no me está vendiendo marca? Es un mundillo muy grande. Así es. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que voy a hacer? En base a eso, ahí arrancamos a ver el tema de la plata. Exactamente. Es fundamental tener en cuenta esta cuestión de, bueno, si voy a grabar, grabar real, o voy a utilizar un teclado MIDI y producir todo in the box, o qué es lo que voy a hacer para saber si uno necesita una interfaz de audio, o si uno necesita un conversor y una consola analógica así, o si uno, qué es lo que necesita. Entonces, bueno, esa pregunta, cada uno tendrá la respuesta y sabrá que es lo que cada uno quiere. En el caso más o menos nuestro, es importante destacar que tanto Navig como los chicos de la comunidad de MAF, o tanto yo también, normalmente lo que más grabamos son voces. Sí, olvídate. Nada más. Nada más. Es muy difícil, quizá, grabar alguna guitarra, que tenés ganas de grabar. Y que también, supongamos que, no sé, tenés que grabar una guitarra y un bajo. Si la banda no es súper pro y te hincha un poco, tranquilamente con una sola entrada, o como máximo dos, podés ir grabando, no sé, tenés tres instrumentos, haces tres tomas de cada uno individual y después la metés. Onda, tampoco hay mucho problema con eso, así que no, en caso de que tengas que grabar una banda, no sé si está necesario invertir ya en un primer momento una placa con 16 entradas, ¿me entendés? Tal cual, tal cual, tal cual. Y basándonos en los géneros que mezclamos y que producimos nosotros, una interfaz con un canal, dos canales. Sí, es muchísimo ya. Ya estás más que bien. Sí. Entonces, pensando en la plata, X plata, porque si me empezamos a hablar de plata es muy difícil, pero X plata, decir, bueno, con esta plata optimicémosla lo más que se pueda. Exacto. Y decir, bueno, con esta plata, ¿cuál es la mejor opción que tengo en el mercado hoy en día? Sabemos que necesitamos un canal, un preamplificador o dos canales como mucho. Ahí. Entonces. Paréntesis, disculpame. Sí. ¿Qué decís? ¿Entrada de micro y entrada de instrumento? Porque son, si no me confundo, tienen distintos, es distinto adentro, ¿no? Cada entrada. Las impedancias. Son distintas impedancias. ¿Vos preferís decir, tengo dos mic o por las dudas meto una de mic y una de instrumentos? Como para dividir un poquito. Yo particularmente siempre fui... A ver, hay dos cositas a decir sobre esto. Normalmente si hay una entrada de mic, hay también por separado una entrada de instrumento. Exacto. ¿Sí? Bien. Entonces. Normalmente, no en todas las interfaces, pero normalmente es así. Bien. En mi caso, que a mí me gusta de vez en cuando grabar algo así medio trambólico, a mí me gusta tener dos canales. Genial, genial, genial. ¿Qué quiere decir? Dos canales serían dos preamplificadores, ¿sí? Y por separado un coso de línea, ¿no? Genial, bien, genial. Por ejemplo, yo tengo esta plaquita que no la uso, es la Scarlett 2 y 2. Sí. Es una plaquita que me compré para hacer, no sé, para tener de backup por las dudas. Y esta interfaz tiene dos entradas de mic, ¿sí? Bien. Y a su vez, son entradas lo que se llaman combo. Son entradas combo. Que vos tenés en la misma entrada, vos podés entrar con un XLR de micrófono. O el de línea. O el plug de línea, ¿sí? Genial. El Jack, ¿sí? Y acá vos tenés un switch en cada uno de los canales, ¿sí? Donde vos podés decirle si estás entrando con línea o con instrumento. Claro. Excelente. Entonces, la interfaz se adapta a la necesidad. Entonces vos acá tenés o una entrada de micrófono y una de instrumento. O dos de micrófono. O dos de línea para grabar un teclado estéreo si tenés ganas. En el caso de que tengas un sinte o algo por el estilo que salga audio y no mide, vos podés grabarlo con esto. Y por otro lado, tengo acá la Audio ID44, que acá yo tengo cuatro entradas de micrófono o de línea. ¿Sí? Son combo también. Y acá adelante tengo dos entradas de instrumento. Genial, amigo. Anda, ahí está sobrado. Anda bien, digo. Nada, eso. Che, amigo, si querés, bajale un toquecito que a penitas me estoy escuchando. Más que nada para que no... ¿Qué? Ah, bueno, ok. ¿Querés que me pongan los auris? No, amigo, tranqui, tranqui, tranqui. Esto lo corto, así que existe la edición. Ahí, ¿me escuchás bien igual vos? Sí, sí, perfecto. Genial, amigo. Bien, entonces, más o menos partiendo de... voy a hacer una pregunta. Sí. Ya que hablamos un poquito de placas de audio, etcétera, vos, en tu humilde opinión, ¿qué le dirías a la persona que tiene X plata? ¿Por qué vas primero? Por una placa, por unos monitores, por una... ya sabiendo que tiene PC, ¿no? Y eso. Monitores, placa, acústica, a pesar de que sea un quilombo, ¿por qué dirías, che, mirá, si estás corto, andate por esto y si querés, ahorrá un poquito más y ahí ya te compras lo otro? Bien. Yo optimizaría el tema de la interfaz, ¿sí? De primera movida. Sí, ¿por qué? Porque es como te pasó a vos. Vos estuviste muchos años y mucho tiempo mezclando con Auris, por ejemplo. Tres años, justito. ¿Y tuviste algún problema? ¿Te morías por tener monitores? Sí, pero cuando te das cuenta que conoces mucho, mucho, mucho ya... Yo me cambié una porque, bueno, justo se dio la circunstancia de poder armarme esto, pero literal que dos meses antes de poder armarme el estudio, llegué al punto máximo de conocer mis auriculares. Era como que ya sabía de qué manera sonar hasta mi imagen. Aunque mis auris no reprodujían esa frecuencia, dependiendo del feeling que me daba, cómo vibraba y no sé qué, ya me daba cuenta si estaba bien o no. Es un quilombo, pero claro, es the feeling. Y eso es buenísimo. Si vos conoces muy bien tu equipamiento, genial. Tal cual. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que yo siempre recomiendo es decir, optimizá la mayor cantidad de plata que tengas en una interfaz y un restito que te quede, cómprate unos Auris. Genial. Entonces, de esa manera, ¿qué haces? Vos acá optimizás conversión, más que nada en nuestro caso sería conversión digital analógico, salvo cuando grabás, que ahí se hace la conversión analógico a digital, pero para reproducir, digital analógico, y te compras unos Auris, ¿sí? Ok. Yo haría eso como primera medida. Onda, él tiene un poquito de plata, sabe que ya se quiere meter un poquito más en esta movida, va por una plaquita y unos Auris. Sí, sí porque, a ver, es muy difícil decir, bueno, tengo la placa, ok, bueno, ¿y con qué lo...? Claro, sí, sí. Es muy difícil. Entonces, decir, esto es algo que me explicó un profe hace muchos años en un curso que hice en un estudio de grabación, y me decía, vos tenés una cadena, esa cadena está llena de eslabones. Cada uno de esos eslabones es igual de importante que el otro. Exacto. Entonces, es importante que los eslabones tengan la mayor coherencia posible, ¿sí? Bien. Ahora, hay muchas veces que no se puede mantener esa coherencia. Coherencia, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, vos tenés una cadena de audio que es básica, ¿sí? Sí. Que es de gama baja. Bueno, ¿vos querés dar un salto? Trata en lo posible, dentro de tus necesidades, dentro de tus recursos económicos, de que toda esa cadena dé un paso. Genial. ¿Sí? Muchas veces no se puede, me ha pasado, pero seguramente te pasó a vos también, es muy difícil, sí, es muy difícil. Ahora, esto está bueno tenerlo en cuenta, porque decís, bueno, yo me gasto 3.000 dólares en una interfaz de audio, y me compro estos Auri, que son los K44, que valen, no sé, 3.000 pesos. Sí, están eso. No te ha servido un carajo. Sí, buenísima la placa, está buenísima. Ahora, ¿realmente estás escuchando en estos auriculares lo que la placa te está entregando? Exactamente. Y es difícil. Entonces, bueno, al principio, está bueno decir, gasto lo más que puedo en esto, que va a ser como mi núcleo de reproducción y de grabación. ¿Sí? Sí. Después me compro unos Auri con el restito que me queda. Bien. Entonces, yo ya tengo unos productos donde me van a permitir, en cualquier entorno, ya sea acústicamente controlado o no, poder mezclar o poder producir. Después vamos a lo otro, ¿sí? Pero para arrancar, a mí me parece fundamental eso. Genial, amigo. Y te gustaría charlar un poquito sobre placas, si conoces, o, por ejemplo, no sé, en un, no sé si presupuesto, pero para una persona que dice, bueno, yo tengo, no necesito entradas. Una de mic, como hablábamos, y como siempre, como decías vos, siempre trae una de instrumento. Genial, usaré la de mic. Bien, partiendo de esa base, ¿irías más o menos por X placa cuando recién empezás o por otra? ¿Recomendás algo así en base a tu experiencia o en base a las placas que has tenido? Bueno, sí, ahí va un poquito de la cosa. Por ejemplo, muchos conocen esta. Un estándar bastante global. Esto es un estándar en home studio, en podcast, en streamers también. Un montón de gente la tiene. Focusrite es una marca estupenda. Ahora, hay que decir que en gama baja hace productos de gama baja, por más que sea Focusrite. Eso te iba a decir. Hay un valor a partir de esa. Se conoce tanto la marca y la usan tanto que en el valor de la misma, a pesar de que dé rendimientos parecidos a otras, el valor es un poquito más elevado también. Tal cual, tal cual. Por ser Focusrite. Ahora, dentro de todos los parámetros que hay que pensar. Sí, obviamente. Una placa. Es como la más fácil. Vos decís, bueno, cantidad de canales, conversión, marca, reventa. Porque esto también es cómo está posicionada esa placa en el mercado. En el mercado. Por eso también es fundamental pensar en decir, bueno, yo el día de mañana me quiero expandir. ¿Puedo venderla? Exacto. ¿Me baja mucho el precio? ¿No me baja mucho el precio? ¿Va a seguir manteniéndose? ¿Va a seguir siendo un estándar? Bueno, todas esas cuestiones hay que verlas y son importantes. Que eso, bueno, eso se va adquiriendo con ayuda de colegas que sepan. Exactamente. Que te puedan recomendar o esto, lo otro, en búsqueda. También ir a lugares que tengan estos productos en lo posible como para saber cómo realmente suena, cómo lo utiliza esa gente. porque hay mil maneras de utilizar un mismo producto. Un mismo. Claro. Olídate. Bien. Como primer medida, esta. Porque me parece piola. Ahora, ¿querés? ¿querés una buena? Yo siempre busqué en los productos relación calidad-precio. Bien. A mí me encanta me encanta tener esa búsqueda de decir, ok, este producto... Optimizé la mayor cantidad de dinero obteniendo lo mejor que pude, ¿entendés? Tal cual, tal cual. Y que no, y que... A ver, ¿a quién no le gustaría tener una guasada de lo que sea? De micrófono, de... sí, olvidate. Lo que sea, cualquier cosa. Ahora, vivimos en un país que es muy difícil obtener esos productos. Sí. Entonces, es fundamental saber comprar. Exacto. Dentro del saber comprar, es decir, ok, ¿qué marcas hay en el mercado que me ofrezcan lo mejor que se pueda por un precio que esté bien? Y ahí es cuando para mí entran marcas como Audient. Bien. Sí. para mí Audient es una de las marcas que mejor relación calidad-precio tienen en el mercado. Genial. Te ofrecen preamplificadores muy buenos, te ofrecen conversiones muy buenas. Por ejemplo, esta en particular tiene los mismos pre y la misma conversión de las consolas de Audient. De las consolas grandes de Audient. Claro. Esta en particular. Después, las más chicas ya son otros pre y otra conversión, pero esta en particular tiene esos extras, esos agregados. Por eso me fui a esta. Después tenés de la misma marca, tenés la ID4 que esa creo que tiene un pre y una entrada de instrumento. después tenés la ID14 que ahí agregás dos entradas de MIC en combo en realidad y tenés uno de instrumento y así. esta. Después de esta yo iría a una ID14 que es lo mismo o sea tiene dos entradas de MIC etcétera etcétera pero va a tener mejor calidad en preamplificación y mejor calidad en conversión. Bien. Eso siempre manteniéndome en los dos canales que yo necesito. Exacto. Y después por último me iría a la marquitis aguda que no digo que son malos son muy buenos pero para mí es demasiado caro y no sé si realmente lo vale que es Universal Audio la Apollo la Twin que es de dos canales pero estás hablando de que esta ahora vale esta nueva vale creo que algo de no sé 60 lucas por ahí sí cuatro canales dos entradas de instrumento conversión ¿verdad? Y la Twin que es de dos canales y y y alguna que otra cosita más creo que una entrada de instrumento y eso estás hablando de 150 lucas 160 lucas una locura ahora ¿qué es lo que te ofrece Universal? los plugins muchas veces tienen descuentos o te dan pero con cada con cada una de las placas te trae claro 7 10 plugins o algo por el estilo me lo ocurre entonces le meten ese valor agregado ahí también claro entonces bueno ahí ahí más o menos empezás a ver decís bueno ¿qué hago? ¿sigo con Waves y con esa cuestión y gasto la guita en en algo así en que tenga relación calidad-precio o me voy a la marquitis y gameplayings son buenardos hay que decir la verdad sí para mí son los mejores sí son muy buenos son las mejores emulaciones sí 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 entonces bueno ahí ahí tanteas un poco cómo es el panorama dependiendo de un montón de factores es la entonces más o menos como para repasar en cuanto a placa es en primer lugar fijarnos siempre de no quedarnos solo con la placa sino hacer un combo entre placa y auris más o menos ahí un estándar después nos tenemos que dar cuenta acerca de las entradas que necesitamos si tiene la posibilidad que sean combo o no si necesitamos mic y eso y más o menos algo de calidad a nivel medio esos serían como los tres apartados que vos considerás que son claves a la hora de elegir una placa tal cual sí genial sí a qué te gustaría pasar ahora luego tenés la placa los auris querés hablar algo de auris alguna recomendación o pasamos a otro apartado bueno ahí también es un todos son mundillos muy extensos de hablar pero auris tenés un montón de opciones dependiendo ya ahí entras en el mundo de decir ok qué género estoy produciendo qué género estoy mezclando y qué me ofrece cada uno de los auris en cuanto a sonoridad para poder elegir uno u otro genial y tanto en auris como en monitores para mí es fundamental poder tener una cercanía antes de comprar alguna vez tocarlos alguna vez escucharlos alguna vez escucharlos alguna vez decir bueno qué es lo que está pasando sí en los auris es más fácil podés escucharlos en cualquier entorno que está todo bastante bien en los monitores es mucho más complicado porque podés decir me voy al estudio de un amigo que tiene estos que me quiero comprar sí bueno pero el entorno acústico no es el mismo que el que tenés vos entonces en realidad estás escuchando algo que en realidad no sabés si después vas a escuchar lo mismo en tu entorno es mucho más complicado los auris es un poco más fácil pero de igual manera también esto es algo que también es como bueno me compro esto porque se los vi a tal y es un quilombito sí probablemente sean buenísimos ahora se adaptan a lo que vos escuchás se adaptan a lo que vos producís se adaptan a tu oído a lo que para mí es como primero tratar de escucharlos en algún lugar andate a algún local y decirle mirá tengo estas tres opciones puedo escuchar alguna o un amigo que lo tenga che me lo pongo préstamelo dos días y me pongo diez horas a escuchar música distinta música para ver cómo suena ese auris y ahí en base a eso decido ¿sí? bien como como primero y algo así compra algo así alguna KG tenemos casi lo mismo claro algún K77 K44 estos son auriculares baratos convengamos algo cuando nosotros porque siempre muchas veces pasa decimos barato nos referimos a no tanto el nivel cuántos ceros tiene el valor sino en relación a lo que está valiendo lo que realmente no sé vamos a suponer que queremos unos Sennheiser HD 225 que son unas cosas así que valen en Argentina como 70.000 80.000 pesos un auricular de 3.000 es barato no malinterprete cuando decimos que no estamos diciendo que 3.000 o 8.000 sea barato estamos hablando de en relación a lo más tope que podés comprar esto está acá y por eso es que nosotros decimos que es barato no se enoje nadie porque si no quedamos medio mal no no tal cual tal cual es eso o sea pasa lo mismo con lo que acabo de explicar de las interfaces obviamente pagar 12.000 o 13.000 o 15.000 pesos en una placa y decir que es barato me pegan un corchazo pero pero bueno dentro del mundillo del audio es barato a eso me refiero es así lamentablemente es así si vos querés entrar en este mundillo tenés que saber que las cosas son caras si lo barato arranca siendo caro y lo caro es multiplicado por 80.000 y más en un país como este es muy difícil pero sí es así volviendo al tema algo de 3.000 4.000 pesos podés encontrar algo así podés arrancar tranquilamente están buenísimos ¿por qué? porque ya empiezan a ser auriculares con el concepto de home studio con el concepto de empezar a producir música con todo ese concepto de sonoridad exacto a comparación de no sé un osauri que te trae el samsung que te compraste el celular son cosas distintas yo arrancaría con esto y después bueno hay mucha variedad yo ahí quería hacer una aclaración en mi caso yo muchas veces bueno cuando hubo un tiempo que vivía en una residencia no sé qué entonces estaba con cierta gente yo usaba esto todo el día para producir y todos me miraban con cara de radio diciendo che me estoy comiendo estoy escuchando lo que vos haces entonces en cuanto a auris la recomendación que yo daría es en primer lugar el presupuesto y luego dónde lo vas a usar vamos a suponer que vos sos un chabón que viaja todo el día en micro de largas distancias de un país a otro viajase en avión unos abiertos yo no te los recomiendo me iría por unos no sé videotécnica ponele M30 M40 que son cerrados tal vez son diferentes pero nadie te jode onda vos no jodes a nadie también entonces en cuanto a auris yo diría que tengamos en cuenta el presupuesto y luego dónde lo vamos a estar usando que es bastante importante tal cual tal cual sí es importante saber esto porque y explicarlo a la gente también la diferencia entre auriculares cerrados y abiertos es que los auriculares abiertos en la parte en la cápsula en toda esta parte que sería la externa en toda esta parte está literalmente abierto exacto o sea hay una rejilla con agujeritos y ahí pasa la sombra para darle estética nada más pero vos podés ver internamente el parlante exacto y eso significa que también el sonido sale para afuera y eso significa que lo de afuera también entra a tu auricular exactamente entonces los auriculares abiertos normalmente se utilizan en estudios de grabación en lugares muy silenciosos donde vos te podés digamos donde nada te va a interferir a vos ni vos tampoco vas a joder a nadie externo los auriculares cerrados lo que tienen es eso te encapsulan digamos de alguna manera te 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 aislás te aislás obviamente y bueno y nada y hay que voy a hacer una aclaración también que en cuanto a esto sauris ponerle para grabar si vos sos una persona que te vas a hacer un estudio y vas a con va a venir gente y va a venir a grabar voces siempre te van a pedir el instrumental arriba esto es un quilombo porque lo pones al mínimo y ya el micro me ha pasado que esto lo está chupando al a la onda entonces es muy jodido si el bueno voy a grabar voces andate por uno cerrado al menos si no contás con el presupuesto de tener uno abierto uno cerrado bueno te vas a uno cerrado si te ahorras un montón de quilombos de que la gente te escucha de que se te mete el audio de que se mete el micrófono entonces nada eso también quería aclararlo si normalmente igual los auriculares abiertos son son caros son caros porque están creados para para mezclar y para masterizar exactamente que en si la claro la movida de los como es de los abiertos básicamente existen en teoría para que todas las frecuencias graves que emana el driver del auricular no rebote y vuelvas a entrar y hace un kilómetro entonces al ser abierto es como supuestamente te dicen que va a ser un poco más plana la respuesta en cuanto a graves no no solamente eso sino también te da una apertura estéreo mucho mucho mayor porque al al no estar este justamente al al tener el auric abierto hace que la apertura estéreo sea mucho mayor porque parece que vos tuvieses unos monitores exacto donde te das apertura pero en realidad estás estás con 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 eso está buenísimo no lo que quería decir es que yo había probado auriculares cerrados y te das fuera de joda te das un montón de te das cuenta de la diferencia en la imagen estéreo y en como te sentís como mucho más en una caja con los auriculares cerrados es una locura acá sentís como que todo fluye y ahí es como un coso que es un bardo y es muy cierto eso de una imagen estéreo si es es parte de los de los auriculares abiertos y por eso se utilizan para mezcla y para mastering exactamente no tanto para mastering más para mezcla el mastering de home studio tal cual bien entonces ya hablamos sobre las placas más o menos como elegirlas los auriculares y también tiramos un par de tips y ahora ok placas auriculares porque ahora te estaría yendo vos gran que igual no queda mucho pero o te vas por uno un micro y ya complementas auris placa y micro o ya te vas por unos monitores y te quedas el micro vos que harías yo ahí antes que antes que el resto iría por acústica yo eso siempre que me preguntaban a mí que che amigo me estoy por comprar tal monitores tengo argentina ¿no? 50 mil pesos me compro supongamos unos KRK que valen supongamos que está 48 mil y es como ven genial te los compraste buen ardos te felicito y ahora amigo no te a pesar dejando de lado si la acústica es épica no épica algo tenés que tener entonces trata de optimizar eso y decir o primero yo siempre decía o te compras primero la acústica y después los monitores o te vas con las dos cosas y juntas un poco más me pasó el caso de un chico que se quería comprar unos KRK me dice che amigo viste que estaba antes de que suba el dólar estaba creo que los KRK 5 estaban 20 mil pesos bueno genial le digo che amigo te soy sincero a pesar de que esté barato tenés plata para acústica barata buena mala algo no pero no pasa nada ahora que están baratos los cosos me los compro genial se los compró a los dos meses che amigo podés creer que me falta acústica y si brother onda yo te dije estaba bueno que estaban baratos los monis pero algo tenías que tener y más si sos una habitación media chiquita lo podés a pesar de que es un quilombo la acústica algo tenías que tener antes de comprarte los monis no sé si vos estás en esa posición como yo el tema el tema de la acústica es re loco porque nadie le da pelota y y lo más importante no entienden no entienden la importancia que tiene realmente les voy a les voy a decir esto para que para que ustedes sepan la importancia real de tener o no tener acústica vos tenés X presupuesto te compras una interfaz de la hostia te compras un mic de la hostia te compras unos monis de la hostia hermoso los ponés todos los prendés y es una no sabés qué es es una bola que anda ahí espantoso lo que escuchás sí qué pasó si yo me compré estos monitores que me valen tanto la conversión el coso esto lo otro ok pongas lo que pongas compres lo que vos compres si vos no tenés un tratamiento acústico controlado en el recinto donde vos vas a estar mezclando produciendo grabando o lo que sea cualquier cosa que pongas va a sonar mal exacto cualquier cosa que compres te compras un U87 que vale 3500 dólares lo pones ahí y va a sonar horrible la voz espantosa exacto porque todos todos esos productos están diseñados para que estén en un entorno acústicamente controlado y que encima si vos te vas más de nivel no es que se va a escuchar peor en tu habitación o en lo que fuese pero como están tan apuntados a ese estilo de estudio en tu coso en tu lugar va a sonar tal vez peor que el equipo de música que tenías antes y es así tal cual tal cual tal cual y cuanto más grandes los monitores peor más bardo olvídate peor porque más excursión suena el 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 woofer claro y más graves y más bola y más cosas entonces es fundamental la acústica ¿para qué? para que vos después hagas el esfuerzo y compres ese mic hagas el esfuerzo y compres esos monitores los pongas y decís suena lo que lo que compré suena lo que compré es muy muy importante muy importante yo sé que es guita que el que el cliente o que la gente no le da pelota no le da valor no y se enojan a veces onda yo cuando decía men hace lo que puedas onda buscate no sé el tratamiento que puedas ahora más o menos a nivel medio y digo no pero como no me voy a gastar esa guita y capaz que era nada y no les importa es como no yo quiero los monitores y es como pará men te comprendo que viste a Martin Garrix en la habitación sin tratamiento acústico hizo Animals pero pancá es como si vamos a hacer algo vamos a hacerlo de lo mejor que podamos y mientras más progrecemos vas claramente a aumentar tu nivel pero no es como que somos re hinchabolas viste cuando decimos eso de la acústica tal cual tal cual y y bueno digamos tener tener en cuenta el espacio donde uno va va a estar laburando exacto el mundo de la acústica es es muy compleja muy compleja este ya ya tener por ejemplo tener una habitación de tres por tres por tres ya sabes que va a haber un montón de bardo un montón de bardo porque la idea es que sea lo más asimétrico posible en los tres ejes entonces ya tenés un montón de factores ahora no tenés la posibilidad de irte a otro lugar no tenés la posibilidad o en tu propia habitación tenés unas dimensiones que están buenas ahí podés aprovechar perfectamente es muy complejo y también depende de la acústica que vos quieras lograr a donde quieras llegar en cuanto a a nivel de de control acústico pero bueno lo que lo que yo les diría es tienen una plata vayan por eso vos tenés ya la plaquita tenés los auris querés grabar una voz lo podés hacer sin acústica es un bardo te compras no sé te traés el colchón de la habitación y cantás lo ponés en una pared te encapsulás vos y grabás ¿sí? ahora si querés ir a un si querés un paso más adelante yo me recomendaría acústica y después nada pongas lo que pongas compres lo que compres vos te quedás tranquilo de que vas lo colocás y suena exacto eso es fundamental en mi caso que no tengo una acústica nazi tremenda pero cuando yo compré los monitores ya tenía pago los paneles pero tardaban una semana en llegar entonces los puse a los monitores una que en la habitación no se podía hablar onda yo estaba con una persona acá al lado y no la escuchaba y mirá que nada un quilombo ya con no poder hablar te podés imaginar lo que era escuchar en los monitores y puse música y era como que no sabía lo que pasaba hasta me hacía doler la cabeza era como un bardo me voy a la mierda y hasta que no tengo los paneles no hago un carajo es así tal cual es un poco la cuestión de decir está todo difuso no se entiende está todo como atrás es como que la vocal estallada no lográs posicionar los instrumentos donde están es como muy raro no hablas de profundidad no hablas de nada olvidate escuchás frecuencias así aleatorias si escuchás la voz y la pegada el kick después todo lo demás anda por ahí dando vueltas tal cual entonces es fundamental eso empezar a darle pelota a la acústica porque después eso va a hacer que que obtengas mejores productos mejores canciones más más logradas más terminadas y que te quedás tranquilo vos también onda qué sé yo los auris por eso cuando empezás yo nunca recomendaría a no ser que tengas la plata y la posibilidad ya mandarte a unos monitores porque capaz que no tenés un montón de conocimientos de estos que estábamos hablando es muy importante porque cuando vos hagas esa música no vas a tener que estar exportándola 15 millones de veces como me pasaba a mí para decir lo pruebo en este equipo de música me anda bien lo pruebo en este celular no tengo un problema de fase porque el clap está muy abierto y no se escucha lo tengo que ir a cerrar tengo que volver al proyecto lo pruebo en el auto dale men es es lo que todos hicimos cuando empezamos pero cuando llegás al punto de decir ok lo que suena acá es lo que suena realmente de todos lados estás feliz tal vez no es la perfección pero está muy cercano capaz que está en un 70% 80% y ese restante siempre lo tanteás en otros lados pero no es lo mismo que hacer toda una mezcla y tantear eso ¿me entendés? tal cual tal cual y para eso también es muy importante el tema del mastering porque el mastering lo que hace es es que suene lo mejor posible en la mayor cantidad de dispositivos posibles exacto entonces es esa búsqueda de de la de la sonoridad en cuanto al al producto final la mezcla sí tiene que estar acertada obviamente acertada a nuestro criterio ¿no? obviamente pero el mastering le termina de dar esa vuelta de rosca a cada una de las canciones genial pero bueno más allá de eso eso es para otro video olvidate amigo entonces ahora creo que vamos no a lo más importante pero lo que más llama la atención si crees que son los monitores lo que lo que todos queremos queremos monitores así de grandes que nos exploten la peluca olvidate cosas así sí es hermoso es hermoso el mundo de los monitores ahora sí cuente 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 qué compramos exactamente y ahí es un bardo qué compramos qué compramos y también hacia dónde vamos qué sé yo lo que hablábamos el otro día si es plantearte lo mismo que en todos los casos ok qué voy a grabar lo mismo que la pregunta la misma pregunta que te hiciste para elegir la placa la placa de audio dependiendo si hago voces no hago voces es electrónica es rap hip hop es lo mismo en los monitores porque aunque no lo crean no es solamente marcas y parlantitos que emiten sonido hay una curva de frecuencias el fabricante quiere emanar algo onda hay un punto en donde bien si vos querés hacer rock y unos krk no sé si te sirven mucho en un rock ¿se entiende? porque tal vez no podés posicionar bien los sonidos la imagen estéreo no es tan buena un montón de cosas que no hace falta mencionar pero es muy importante hacerse la pregunta nuevamente de ok ¿en qué voy a trabajar? si hago esto esto y esto me busco un monitor que más o menos se adapten a esas circunstancias tal cual tal cual y ahí es donde bueno entra entra un poco acá creo que más que nunca es decirle decirle a la gente que que trate de en lo posible dentro de las posibilidades que trate de escuchar monitores bien que trate de ir a lugares donde tengan los monitores que vos pensás comprarte para ver qué pasa exacto ¿por qué? porque no es lo mismo monitores de 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 cuatro pulgadas que monitores de ocho que monitores de diez que monitores de 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 ay ¿cómo se dice? hasta cambia muchísimo cómo está construida la caja hasta de dónde salen los graves aunque parece una tontería pero hasta te modifica un montón cómo tenés que tratar la habitación acústicamente si la no sé los KKK que salen por acá adelante los graves bueno capaz que no sé si tu habitación es muy chiquita lo podés apoyar un poco más contra la pared y no tenés tantos bardos de graves poner los Adam estos sale por atrás sí o sí necesitás atrás del monitor algún cierto tratamiento entonces eso también tenés que pensar hasta en cómo se fabricaban esos monitores es una locura sí sí y es muy importante saber un poco de especificaciones como para saber esto mismo que vos que vos contás a mí se me complica un poco decir monitores porque no es muy muy personal pero bueno en los géneros que hacemos nosotros los KRK son son unos el estándar estándar obviando si son buenos son malos es un estándar porque todos van a esas que es la segura es como esto exacto es la segura viste y por las dudas antes que mirarme 500 millones de videos no sé este productor usa KRK después vemos cómo fue esa movida por qué las usan no importa pero a la primera vista de 10 productores 8 usan KRK listo vamos por KRK tal cual tal cual bueno sin ir más lejos hablando un poquito de lo que es géneros urbanos por ejemplo el productor Mosty no sé si alguno lo conocerá tiene un estudio tremendo una guasada de estudio produce reggaetón trap y toda esa esa onda y no tiene KRK exacto por ejemplo no tiene KRK es que ningún productor ningún productor usa KRK a un cierto nivel onda vos en mi caso que es la electrónica todos empiezan con unos KRK estoy hablando de los productores ya como consolidados y decir che mirá ya tiene un nombre en la industria todos empiezan con KRK porque es lo más fácil pero cuando el chabón o la chica ya se ve un poquito más ajustada en sus parámetros es decir bueno ya estoy en un buen label tengo que mejorar nadie ya los KRK los tienen si ahí como viste que se ponen los KRK y otros más para como estuvieron tanto tiempo con esos monitores más o menos van aprendiendo a como son los demás pero ya los dejan de lado y se van no es por nada pero a marcas que son un poquito más caras y que saben que emanan muchísimo más confianza de lo que vos estás escuchando tal cual cabe aclarar también que me parece algo fundamental que vos teniendo en cuenta que tenés la acústica controlada podés trabajar con cualquier monitor exacto ¿por qué? porque va a sonar bien la calidad del monitor no va a ser estupenda no no la va a ser ahora podés trabajar sí porque te está dando la referencia lo más real que se puede exacto y que nunca a esto hay que aclarar nunca se va a lograr la realidad siempre en estudios en el mejor estudio que se hayan gastado un millón de dólares la curva de frecuencia capaz que es así acá hay un poquito baja baja un poquito más sigue onda lo que nosotros estamos buscando es acá no la perfección sino lo más cercano a esa a esa sí en el mundo del audio la perfección no existe no no es es imposible la perfección existe en una cámara necroica que está todo recontra con paneles y básicamente lo que hacen es se ponen un micrófono acá acá el monitor y bueno emiten sonido y ahí es cuando dicen bueno este monitor reproduce de esta frecuencia a esta tiene esta curva pero esa curva es en el mejor lugar del mundo y ni siquiera es real porque no te podes poner a producir ahí ¿entendés? claro porque se chupa todo ni siquiera eso es perfecto porque no es natural exacto onda es como imposible no es natural después vos no vas al boliche y te metes a una cámara necroica a escuchar la canción solídate no es real no es natural no no si buscamos esa perfección permanentemente ahora es muy difícil conseguirla siempre la vamos persiguiendo de a poquito tal cual por ejemplo el otro día estaba viendo por decima octava vez los los videos de de Mastering Mansion es un estudio de Mastering uno de los más grandes estudios de Mastering del mundo creo que es el segundo el segundo y el tipo primero buscó un lugar donde pueda hacer semejante pedazo de bestia claro porque hay que admitir que el chabón creó desde cero la estructura o sea compré un terreno para poder hacer el estudio ahí o sea que desde la estructura ya está acústicamente pensado para que se pueda hacer después es un búnker o sea tiene creo que 50 o 70 centímetros de hormigón antes de arranque una locura por fuera de las paredes ninguna es ninguna está derecha ni en el eje horizontal ni en el eje vertical desde afuera desde adentro tiene más de 300 metros cúbicos de espacio tiene 7 metros y pico de alto es una guasada se gastó muchísima guita sí yo creo que no encontré la perfección y sigue buscando porque che mirá acá tengo una ventana y esa ventana me genera que en los 3000 hertz me haga un pico y aunque meta un panel si meta un panel me baja ese pico y es como es imposible amigo es la 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 que 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 esas cosas hay que aprender a eh eh a a y que ahí es donde está el oído porque estos auris yo lo escucho de una manera y vuelvo de otra por el simple hecho de tener otras edades y estar expuesto a otros sonidos por ende ni siquiera estos auriculares que te oías toda la movida de la acústica se escuchan bien en todas las personas entonces como si no aprendes a estar con esa imperfección que te falta eso lo tenés que ganar con tu cabeza tu oído e ir probando y conocimientos tal cual tal cual eh nos fuimos por las ramas un poco volvamos a los a los monitores a los monitores si eh monitores ok eso quería comentarte algo sobre los monitores porque yo conozco mucha gente de MAF por ejemplo de las divisiones un poco más bajas que dicen ok yo estoy empezando sé que no sé cuánto quiero irme a unos monitores vi los Maki CR6 que valen a precio de hoy 15 mil pesos 13 mil pesos 5 pulgadas si te flashan que el el twitter es de cera y no sé qué es épico ok y quedas mal diciendo que no te los compres viste es como que le estás rompiendo el sentimiento a ese chico o a esa chica y es como es jodido esa parte de bien estás empezando y no amigo no te vas a poder comprar algo si lo vas a poder usar pero si vos buscas ese un poquitito más y tu presupuesto no es muy alto me entendés no sé si estás ahí de acuerdo si tal cual a ver no significa que no podés empezar con eso ojo estoy hablando de que guarda que acabas en 2 o 3 años decís no quiero más esto me entendés y tenés que ir a por un es normal es normal porque es parte de la evolución de cada uno de nosotros yo arranqué con unos monitores escuchá esto con unos Warfedale o Warfailed o como le quiera llamar que no sé qué marca son o sea Warfedale lo único que conozco de esa marca son parlantes para sonido en vivo y alguna que otra cosa y con una Lexicom Lambda de dos canales que tenía un formato rarísimo para grabar y era una cosa muy extraña arranqué con eso me valieron 5.000 7.000 pesos estoy hablando de hace muchos años pero me valieron eso el par y era creo que lo más barato que había en ese momento y arranqué arrancás arrancás después vas aprendiendo vas escuchando vas metiéndote y y y y y y y y arrancás sí y hay una realidad que vos vos me preguntás che amigo tengo esto tengo este presupuesto tengo esto tengo lo otro yo te voy a tener que ser sincero exacto y ahí es donde vos me lo estás preguntando claro tenés que fumarte mi opinión básicamente hay que decir la verdad es que ni siquiera te la tenés que fumar porque vos me estás pidiendo claro es como que estás expuesto a no escuchar lo que vos estás buscando tal cual o sea vos tenés dos opciones o lo haces o no lo haces exacto digamos a mí no me va a modificar nada te va a modificar a vos exacto cuando cuando a mí me hace poco muchos amigos me dijeron amigo estoy en cuarentena quiero grabar algo me quiero comprar una placa y no sé cuál ok fumate mi audio de 7 o 10 minutos diciéndote todas las todo lo que tenés que tener en cuenta para comprarte una placa y te dicen pará recién empiezo y sí men es así te estoy ayudando lo que yo cometí es como yo por no tener esa info compré esto compré lo otro entonces es obvio que vas a y ahí hay que reconocer que la gente piensa que es muy barato esto es como ese es un micro cuánto está el micro de karaoke que tienen en el mercado libre con unos baffles así con luces cuatro lucas entonces es re fácil grabar y es como men fíjate que eso solamente vale no sé una placa que es la placa que tenemos nosotros la mitad de esa placa de esa plata entonces es un quilombo y a lo que voy no es barato porque nosotros vemos no sé sí el micrófono que usaste en el cumpleaños de 15 el baffle que se usó en tu en un casamiento che sí pero eso es otro level onda son baratos pero porque no buscan esa cosa que nosotros sí buscamos ¿me entendés? no y aparte está hecho para otra cosa exactamente entonces la gente se confunde dice ah bueno me compro este micrófono que vale dos mil pesos en Mercado Libre que me trae hasta títeres bailando porque es así luces de todo y no te va a salir para nada anda sí podés aprender a cantar si querés y tirarle un cover pero si vos querés grabarte no men y la gente se enoja a veces porque me estás rompiendo todo no tengo la plata y sí amigo es así lamentablemente sí sí es así es así así que nada monitores teniendo en cuenta todo lo que lo que hablamos anteriormente podés 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 arrancar con con cualquiera que va a estar bien después vas a ir esa cadena y esos eslabones que hablaba anteriormente los vas a poder empezar a reforzar y poder generar una cadena este igual no con un eslabón chiquitito y un eslabón gigante así todos arrancamos así pero bueno este la idea es poder llegar a que esa cadena tenga una estabilidad claro los mismos eslabones sí este entonces bueno es importante eso después con respecto a monitores de dos vías de tres vías de dos vías pero doble doble woofer no sé es un barro de cuatro pulgadas de cinco de seis y medio de siete de ocho de diez que es importante creo yo que hablar más que nada de la que hay que tener en cuenta cuál es tu habitación y qué querés hacer con esos monitores onda vos tenés una habitación de dos por tres por cuatro o por dos y medio y capaz no necesitas unos KRK ocho se entiende es como es innecesario porque lo vas a tener al mínimo y nunca lo vas a estar exprimiendo lo que te da el monitor ¿entendés? entonces algo que quería recalcar es el tamaño del buffer que es el parlante básicamente es más o menos más o menos dependiendo tu habitación en mi caso yo tengo una habitación que mire dos sesenta por tres por cuatro sesenta que es bastante grande en mi caso mi control room si querés o mi suite spot es hasta acá todo esto en sí no me interesa tanto entonces lo que yo hice es controlar este pedacito de acá y alguna que otra por allá atrás entonces en mi caso no me era tan necesario comprarme uno de ocho pulgadas ¿se entiende? anda siempre también a partir de tu habitación y cómo vayas a controlar esa habitación porque capaz que aquella parte te chupa un huevo perdón YouTube esto lo voy a cortar capaz que esa parte no te interesa mucho pero con que vos tengas esta partecita bien controlada donde vos estás sentado es suficiente sí sí es verdad que las frecuencias que van a ir allá atrás o algo tenés que tener igual van a volver exacto algo tenés que tener van a quedar revancha claro y ahí es cuando vos tenés que decir bueno ok sí mi sweet spot es lo más importante ¿sí? teniendo en cuenta en primer lugar onda recién empiezo te vas primero al sweet spot diría yo y un poquito allá y después ya cuando digas che mirá voy mejorando no sé qué tengo un poquito de plata ahorrada pum meto algo allá atrás con y a mí hay que decir la verdad en la parte más de que yo creo que es más lindo el home studio sin irte al estudio estudio es decir no sabés que metí un no sé un sillón ahí y todo el quilombo que tenía bueno me lo absorbió y sí más o menos hay que también tener en cuenta que la gracia del home studio es ir probando cosas caseras también en mi caso onda no sé si ahí no me puedo comprar un panel porque no tengo la guita mete no sé una una biblioteca te pones un par de libros y sabés que eso te lo más o menos te lo absorbió entonces siempre hay que jugar un poquito con la técnica y lo que tenemos en casa en un home studio te lo absorbe y te lo difunde que es lo que es en realidad el principio de eso o sea porque si vos tenés un si vos te haces un difusor o o llamás a un chango que te hace toda la cuestión acústica y te hace el difusor perfecto ahora estás en home studio decís bueno de qué manera puedo romper la onda para que cuando vuelva vuelva con menos energía exacto ahí es cuando uno dice bueno lo de la biblioteca poner libros irregulares dejar dejar huecos donde no pones libros poner libros más gordos más chiquitos más esto lo otro todo completamente irregular entonces cuando la onda vaya para allá atrás lo que se va a encargar la biblioteca es de romper lo más que se pueda esa onda exacto y cuando vuelva va a volver con mucho menos energía exacto al tener menos energía te va a incidir menos lo que estábamos comentando es que para hacer un repaso ya hablamos de placas cuáles eran los auris más o menos lo que teníamos que tener en cuenta acústica que no hablamos mucho porque bueno es un quilombo algo de monitores y metimos algo de acústica también bastante lindo y ahora yo creo que iríamos por unos por un mic considerás vos y me parece para los casos donde los que se producen también se graban sus sus letras y sus canciones exacto acá acá se puede clasificar por varias cuestiones y principalmente es no solamente el presupuesto y toda esa cuestión sino el tipo de micrófono porque también según la acústica que tengas o según qué es lo que querés hacer es lo que te podés comprar yo por ejemplo el otro día me traje el estudio porque estoy haciendo la cuarentena en mi casa me traje el estudio por ejemplo un micrófono que es el Shure SM57 se la banca para todo este micrófono es un micrófono que la verdad es que es es multifunción yo hice un curso de grabación ponele y eso se usaba hasta para grabar mariposas más o menos es como men es es muy es muy bueno es muy bueno principalmente por la respuesta en frecuencia que tiene que enriquece un poco los medios y los medios agudos y toda esa cuestión y aparte es un micrófono dinámico por lo tanto no necesitas principalmente no necesitas una interfaz que tenga phantom power como sería en el caso de los condensers que ahora lo voy a explicar y al ser dinámico y no ser de condensador no te capta demasiado el entorno exacto entonces está buenísimo en el caso de que vos no tengas acústica controlada en el caso de que los factores sean así como medio desestabil no favorables sí tal cual comprarte un micrófono de estos creo que ahora está no sé 4.500 pesos 5.000 pesos ponele es un micrófono barato a comparación exacto siempre lo que veníamos hablando y me parece súper súper piola porque acá podés grabar no sé lo que vos quieras voces percusión una guitarra ya sea acústica o un amplio de violas tan buenísimos estos no sé un cabecet no sé un parlante un bajo lo que vos quieras es muy multifunción entonces con una sola compra podés obtener un montón más que nada al principio que lo que buscamos es expandirnos con el menor presupuesto más o menos posible optimizar lo que más se pueda por ejemplo el profesor que es gran amigo amigo que yo hice el curso tenía uno un micro que era un AKG que seguramente lo conoces que es una bola así que era para solamente para grabar el bombo que valía en el 2017 puedo decirte 25 lucas que hoy estarán no sé 50 40 30 deben andar por ahí y vos decís dale amigo para qué me voy a comprar un coso de un kick bueno pero ahí ya estamos hablando de perfeccionarnos y decir me compro uno para el aero después uno para el bombo para es un quilombo pero como empezamos para qué te vas a gastar lo que vale un monitor unos cada RK en un micrófono es como es necesario al principio entonces lo bueno de adaptarnos es eso y también que el mezcla no podés hacer magia pero si tenés este micrófono capta un poco de ruido tiene un poquito de piso de ruido agarra un denoiser le subo un poquito del threshold listo ya está se rompió todo entonces hay que siempre manejar un poquito la calidad que trae el micro con lo que nosotros podemos mejorarlo en mezcla tal cual tal cual lo que tiene lo que tiene este micro es todas todas esas cuestiones que yo ya les comenté y aparte que que es es un estándar mundial exacto y y es súper importante o sea tiene buena tiene buen poder de reventa es recontra hiper duro yo lo puedo tirar de un cuarto piso porque en la página o en el o en el canal de youtube de sure hacen pruebas que lo tiran en la fábrica tiran este y tiran el 58 que tiene la cápsula este perdón la cápsula no el la rejilla en forma de pelota no tengo ninguno acá lo tiran creo que de un tercer piso por ahí en la fábrica si si y lo agarra un chango de abajo lo conecta y empieza a hablar exacto no se rompe son muy muy buenos muy resistentes y son muy buenos también para hacer cosas en vivo yo me acuerdo que el curso era bueno hacíamos algo en mezcla y toda la movida y después los viernes nos íbamos a un bar de acá de mi ciudad que pasaban bandas en vivo y el loco este trabajaba eso entonces nos llevaba y nos enseñaba cómo posicionar todo mezclar y es como si eso el chabón tenía un bolsito 300 millones de micrófonos y para esas cosas lo tirás en el auto te subís lo pones capaz que alguien te lo patea porque el guitarrista le pateó el micrófono al baterista esas cosas son re importantes que se la banquen tal cual tal cual tal cual así que esto me parece una muy buena opción después con respecto a los condensers bueno yo acá no traje porque estoy haciendo unas mediciones acústicas acá para poder trabajar yo quiero eso este es un Behringer SM8000 esto es un condenser lo que se llaman lápices que en realidad sería técnicamente serían condenser de diafragma chico ok esto es una cosa rara es un bicho raro porque en realidad es un micrófono que está creado para mediciones acústicas por lo tanto es un micrófono con una respuesta en frecuencia bastante plano a lo que lo hace muy frío muy aburrido muy quirúrgico muy muy sin sabor a nada a la hora de grabar exacto y más que nada voces tal cual quería mostrarlo igual porque es un condenser de diafragma chico que quiere decir que hay micrófonos si que son así en forma de lápices si donde vos podés tomar un montón de cosas que se yo podés hacer tomas estéreo overhead de baterías no sé podés hacer un montón de cosas dependiendo del micrófono y dependiendo que es lo que querés grabar pero lo quería mostrar como para que ellos vean algún condenser de diafragma chico genial bueno nada creo que hasta acá quedó la charla espero que les haya gustado un montón y bueno es un poco larga pero abordamos creo que fueron una hora 20 minutos de un montón de cosas que nada quedaron bastante lindos el video así que nada amigos muchas gracias por llegar a esta parte del video seguramente le estoy dejando seguramente no le voy a estar dejando en la descripción el instagram a su estudio y también al de él por si les interesa preguntarles algo o algo así que nada amigos como les dije muchas gracias por llegar a esta parte y nos vemos seguramente el lunes nos vemos